bienvenidos a la razón número 2 por la cual no debes ir a experience el evento del verano a celebrarse el 5 el 9 de junio discúlpame 15 de junio y 30 de junio en ponce maya west y guaynau ok esta es la razón número 2 por la cual no debes ir a experience y es si no estás listo para modificar mis hábitos my friend si no estás listo para modificar tus hábitos y yo entiendo que no estén listo para modificar tus hábitos porque están impregnados en ti porque te ayudan a supervivir ok aunque muchos sean disfuncionales muchos no te sirvan para tu éxito como quieras los mantienes porque te han funcionado hasta hoy pero no quiere decir que te van a impulsar a quien vas a hacer mañana pero por lo menos te mantienen vivo en quien eres hoy son claro que te entiendo que no los quieras cambiar el ser humano naturalmente le tiene miedo a los desconocidos y si pero siempre tiene que haber un primitivo que se salga de la cueva y conquiste el bosque ok porque cuando nosotros éramos primitivos y vivíamos en cuevas tuvo que haber uno primero que dijera sabes que i'm going to the forest yo voy a salir hacia lo desconocido y ese fue el líder que hizo que nosotros no estemos en cueva y estemos aquí mira in the real world so ese que primero salió de la cueva también tuvo que dejar hábitos tuvo que dejar la sobrevivencia y la supervivencia tuvo que dejar lo cómodo lo conocido para lanzarse por algo mejor y este es el caso de experience pero no todo el mundo es ese primer primitivo ok maybe tú no eres ese primer primitivo maybe tú eres de aquellos que se quedan en la cueva sentados ok y tienen que esperar que venga otro y los guíe porque no se atreven a guiarse por sí mismos hay donde están ok yo entiendo eso y si tú eres de esas personas no vaya pero si eres de aquellos que salen de esa cueva con hambre de conocer y conquistar te veo en el evento del verano el caption en el link el canal capsule y nos vemos en el próximo episodio y y